Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo recordaré Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé No nunca dejarás de ser mi héroe I can say one word that describes Popo would be nice Every time we go over there, he always plays bingo with us And he always makes us laugh Happy birthday, Popo, we love you so much Happy birthday, Popo If I can think of one word to describe you, it would be amazing You are amazing because you let us paint with you on the bricks Popo, I love you to the earth I love you so much Happy birthday, Popo